Somos tendencia en Twitter en este momento. Así es. Explota, ojo, explota Twitter. Por Charlie también, claro que sí. Bueno, agradecemos a la gente de la Creperí. Así es, y a Picasso por las delicias compartidas en la recepción, que estuvo muy buena, donde nos reencontramos con toda la gente de radio. Bueno, quedan solo tres premios votados por los más de 300 trabajadores y profesionales de la radio. El primero de ellos es, o el gran jurado como se denomina, el primero de ellos es columnista de economía. Los nominados son... Alfredo Sayac, Get Up, Gordes. Carlos Burguenio, Ciudad López. Los que menos ganan, los que 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 ganan. Maximiliano Montenegro, Bravo Punto Continental. Continental. Néstor Restivo, gente de a pie, mañana más, nacional. Alejandro Berkovich. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Black and Talk, Radio con Voz, Metro y Medio. Metro. Muy bien, y este reconocimiento del gran jurado a columnista de economía lo entrega el director del ICER, el licenciado Sebastián Peiretti. Hola, jefe, ¿cómo le va? Siempre quise hacer esto. El Parkinson, negro, el Parkinson. Y que me saliera rápido. El ganador es Alfredo Sayac. Get Up, Vorterix. En los dos últimos años de su carrera de economista empezó a trabajar de periodista. Desde el año 1989 comenzó a comentar economía por radio. Hoy sus columnas se escuchan en Get Up, el programa que conduce Reinaldo Citecase por Radio Vorterix. Muchísimas gracias al jurado de ETER. Quiero agradecer especialmente a Reinaldo, Reinaldo Citecase, el programa de Get Up en Vorterix, que me brinda la posibilidad de desarrollar la columna de economía. Que después también en mi programa Cheque en Blanco, también ahí tengo, además de conducir, mi columna de economía. Bueno, ya no voy a reiterar algunos aspectos que mencioné en la anterior, cuando fue recibir por los oyentes, por el programa Cheque en Blanco. Pero ya que es de economía, déjenme transmitirles por lo menos un concepto. Un concepto que mañana van a saber, o ya hoy en los portales, una noticia importante que es la baja de las retenciones. La baja de las retenciones al sector agropecuario y al sector industrial. Por ahí mañana simplemente vayan a leer o a escuchar que es una de las demandas históricas del sector agropecuario. Y también de la industria. Pero también lo que tienen que saber es que esta baja de las retenciones implica una fenomenal transferencia de ingresos a un sector concentrado de la economía. Y a nivel de números, simplemente para que se sepa, digamos, la baja de las retenciones implica una transferencia de ingresos de este año equivalente a de 30.000 a 35.000 millones de dólares. De pesos, de pesos. Pero si además viene la segunda parte, que es la de la mega devaluación, de llevar el dólar a 14, 15 pesos, para el año que viene sería equivalente a una transferencia entre 60.000 a 65.000 millones de pesos. Esto es simplemente para saber que las medidas económicas tienen impacto sobre la distribución del ingreso. Y en este caso, esta medida es para una distribución regresiva del ingreso. Muchísimas gracias.